Somos la radio que piensa en ti. Onda Medina. Muchas gracias por venir a todos los que nos han hecho en la gimnástica, a los simpatizantes y a padres y madres de los jugadores de la gimnástica. Va a comenzar la presentación de los equipos inferiores de la gimnástica vienense. Y empezamos con el equipo Adenmin. Y empezamos con el equipo Adenmin. Miguel Arpía. Jorge Pastor. David de la Rosa. Tomás. Raúl. Raúl. José Ignacio. Alejandro. Manuel. Ismael. Juan. Samuel. Iván. Y Rocío. Y el entrenador, Santiago Sánchez. Juan. Gracias. Juan. 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 ¡Bien! 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 Sergio Marcos José Álvaro Lunay Samuel Izan Saúl Rubén Luis y Abraham el entrenador es modelo Gracias por ver el video Seguimos con el equipo para dentro de la Generalitat de la Universidad Carlos Miguel Jorge Mario Víctor Pablo Jonathan Pablo San Marquez Jami Ramillo Raúl Jami Romo Dani Oscar Esquisito Y el entrenador José Julio Aplauso Aplausos ¡Ruel! Ahora seguimos con el equipo Fuinari de las Ginastonales Huilastinabana del Cd ¡Ruel! ¿Ruel? ¡Rumán! ¡José Nieto! ¡Mario! ¡Chao! Morota, Emeliano, Beliego, Gustavo, Juan, Suyo, Roja, Víctor, Botones, Juan, Aitor, Emeliano, y el empleador Fernando. Continuamos con el equipo flueril, el último equipo de la gimnástica de las católicas inferiores. Sergio, Jaque, Saúl, Barrio, Botones, Pablo Antonio, David, Mario, Antonio, Cristiano Miguel, Pablo Ere, Ruti, Cristiano del Campo, Víctor, Jonathan, Aitor, Alberto, Álvaro, Mario, y Dani, director, Alberto Sánchez. Gracias. 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 ¡Alejandro! ¡Eh! ¡Alejandro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Elajandro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alejandro! ¡Eh! ¡Gracias!